Diario para estoicos 19 de octubre Los buenos hábitos rompen malos hábitos. Dado que el hábito es una influencia tan poderosa y estamos acostumbrados a perseguir nuestros impulsos para evitar el razonamiento y la elección correcta, debemos establecer un hábito contrario. Donde las apariencias son realmente resbaladizas, use la fuerza contraria de nuestro entrenamiento. Epictetus, Discursos, 3.12.6 Cuando un perro ladra ruidosamente porque alguien está en la puerta, lo peor que puede hacer es gritar. Para el perro, es como si estuvieras ladrando también. Cuando un perro se escapa, no es útil perseguirlo, de nuevo, ahora es como si ambos estuvieran corriendo. Una mejor opción en ambos escenarios es darle al perro algo más que hacer. Dile que se siente. Dile que vaya a su cama. Corre en la otra dirección. Rompe el patrón, interrumpe el impulso negativo. Lo mismo va para nosotros. Cuando se revela un mal hábito, contrarrestarlo con un compromiso con una virtud contraria. Por ejemplo, supongamos que te encuentras postergando hoy, no cabes y luches. Levántate y camina para despejarte la cabeza y reinicia. Si te encuentras diciendo algo negativo o desagradable, no te patees. Agregue algo positivo y agradable para calificar el comentario. Oponente a los hábitos establecidos y utiliza la fuerza contracorriente del entrenamiento para obtener tracción y progresar. Si te encuentras postergando durante un entrenamiento o en un proyecto, dite a ti mismo, ok, ahora voy a ir aún más lejos o lo haré aún mejor. Los buenos hábitos tienen el poder de expulsar los malos hábitos. Y los hábitos son fáciles de aprender, como todos sabemos.